¡Muy buenas noches chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero es que si se va a hacer bien, me vamos a contar en el otro capítulo número 10 de Choji, en los 7 prodigios, en fin, ¿qué pasa en el último capítulo? En el último capítulo, en el 9, pues, ¿qué me ha ido? Muy bien, gracias por quererme tanto, era Choji, hoy estoy, a la pobre nueve, que joder, yo cabrón, en fin, perdón, ahora, ahora. Capítulo 9, ¿qué pasó? Pues, este loco, supuestamente, el Gustav se suicida para intentar matar a Shinobu y a Jane, pero al final no coincide nada. Yo digo, de Jane no me fío, yo lo he dicho desde el principio, no sé si lo habré dicho aquí, pero yo de Jane nunca me fío lo que hice en una puta mierda. Aunque haya salvado a Shinobu, nunca me fío en una puta mierda. En fin, su caso tiene toda una gran estrategia, al final acaba uniendo a nobles importantísimos aquí al reino de Fyndol, lo cual tú dices, joder, la madre. En fin, eh, bueno, que la primera mitad fue batalla y la otra mitad fue falsa, literalmente, porque, ven aquí, vemos a Lirul, están las 5 masajeándose con... Y otra vez de nuevo, el cabrón que suerte tiene. En fin, las 5 se están masajeando, la verdad, las 6, las 6 se están masajeando, Lirul su preferido. Luego, eh, mi querida Shinobu masajea las o pais de Ringo pa' que crezcan, pobrecita, planita, y aquí las diosas del Olimpo. Falta Lirul y ya está, y lo clavan las diosas del Olimpo, pero bueno, en fin. Capitón número 10. Apple parece ser un cazador con coraje. Apple, Apple, iPhone. Retirarse de Gustavo, la religión sagrada de Nanako, que mantiene todo el norte en sus manos, ya no es peligroso, incluso cuando se ve desde todo el imperio. Que, por cierto, le preguntaron a su casa, a sus amigos, bueno, los demás, creo que fue la doctora Kansaki, le preguntó, ¿crees que no puedo llevar bien con la briga azul? Y dice, eh, su casa, dice, eso es imposible. Pero bueno, el doctor Yaji, su casa, bueno, la doctora Kansaki. Y, eh, su casa. Y Ringo, que pensaba en la guerra con el imperio, se volvía completa y ocupada. Dijeron que los médicos se detendían demasiado. El jefe, a quien se le ordenó a descansar, sugirió a las manzanas que caminaban juntas por la ciudad durante el descanso. En otras palabras, es una cita a Apple, porque me imagino que es Ringo, la mujer que visita al mundo. Ringo parece ser una cazadora con coraje, vale. Y, eh, hasta Apple es muy raro. Apple es el mejor que es el fútbol, con el alcalde y defensa de algún amor. Hablando con mis amigos, con la ciudad, con la confusión de las manzanas, nunca les empañece. Si no, Bull le da una medida secreta a esa manzana hoy, que le va a dar a Ringo. ¿Qué pista secreta va a dar a Ringo? Han caído un poco, pero no, mentira. A1 es una niña, es una niña. Uff, verás tú, que todas la van a ayudar. Pobre, que si te fias que se siente estelosa por su querida rival. Lirul. No, 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 la culpa, la culpa. Que Lirul tiene una gran rama. En fin, aquí desmovimos a un ringuito disparando, con plan de... ¡Bam! Como la de Yuwen Watashi, disparando la de ¡Bam! Con el perrito, pues eso. O sea, básicamente, creo que sería... Un momento. Yuwen Watashi. Memes, bueno, yo tengo dos memes, el dinero y el ban. Así que tampoco es con el que jeje. Aquí está. Vamos a ver... Bien, pues eso mismo. Parece que está haciendo eso de ringuito, ¿vale? Aquí están examinando el Ringo, la lengua. Un sotocans aquí, que monesca. Bueno, amor de dios, me enamoro Kansaki con Aoi, que la confundí sin querer con Akane, del equipo 7, en la confundí sin querer con Akane, que por cierto, más ajero en nuestro país Aoi, no he movido. A Kansaki me hubiese gustado un gemitón, lo escuchamos de Shinobu, pero de ella me hubiese gustado, yo creo que también lo escuchamos, pero me hubiese gustado escucharlo Kansaki, a ver qué tal. Soy de una especie de pedicina en Kansaki, no sé qué será. Pero bueno, aquí Shinobu se me va a estar que es para enamorar a Roku al joder, Shinobu ni modo, es que ni modo que sea uno de mis favoritos de este anime también. Ringo está súper rojísima, en plan, aún le ha dicho a su casa. Uy, el príncipe es su casa y como princesa en arapos de pobre de Ringo, con su cultura, con su identidad. Suoi. Suoi Ringito-chan. En fin, disfrutad del avance. Hey, eres buda muyachen. Nuestro legendario originaliyön, tambiénining El juego de los ciudadanos transmitiendo los queirtan. ¿Por qué Jaberán sonora? ¿Qué te giustir historian? ¿Cuálere que ha sido su contribuable entonces? ¿Qué te gustara? Por cierto. ¿Cierto estaba su Changぎ? Si tiene una escandalación imp stranded por el resto. ¿wl, ¿qué en hace ningún tokens? ¿Qué te gustaba. Dostante prácticamente. ¿Cuál好了? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!